Oigan, fíjense que con nominaciones a los Latin Ramy, a los premios Billboard, entre muchísimos otros, además creador de movimientos musicales, de ondas bailables, le damos la más cordial de las bienvenidas al señor Fidel. ¡Fidel! ¡Bravo! Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien, muy contento por acá en la Ciudad de México, echando la promoción como esa. Oye, ¿y cómo te ha ido? Ya tiene muchas veces que no te veo. Sí, pues desde aquella entrevista en Vallarta, ¿no? ¿Aquella entrevista en Vallarta? Y aquel gran baile que dice allá en Vallarta. En Vallarta, con el amigo Julián, ¿quién más está por ahí? Pues me acuerdo de ti, de Julián. Oye, tú eres el creador del norteño banda, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo creaste? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo nace un movimiento tan fuerte como el norteño banda? Bueno, ¿cómo nace el norteño banda? O sea, fíjate que es muy curioso porque yo venía saliendo de una agrupación en Culiacán. Entonces, un grupo norteño me separó esta agrupación y no tenía bien en claro qué es lo que yo quería hacer, si grabar con otro grupo norteño o grabar con banda o ver qué. Entonces, en una fiesta privada me invitan a trabajar, en una fiesta privada, en Culiacán. Y oye, le digo, pero no traigo grupo ahorita, no traigo músicos. Es que, ¿cómo? Aquí hay una banda y te van a acompañarme. Dice, ah, ok. Llego a la fiesta y ahí entre los músicos se hace la capirotada, como decimos allá. A ver, pasa, te vamos a acompañar con la tuba, las tarolas y el acordeón, con tuba en el acordeón. Y bueno, ahí es donde nace esta fusión. Y pues a mí me encantó. Dije, esto es lo que yo, esto es lo que voy a grabar y lo voy a grabar como solista. Y de ahí nació la idea de hacer esta. Y me metí al estudio a grabar, grabo el disco y... Oye, amigo, lo demás ya saben. Yo tengo una duda. Uno es lo norteño, otro es la banda, otro es el norteño banda y otro es el guasabeño. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué hay con el guasabeño? ¿Cuál es ese estilo? Pues el que canta Nodal, ¿no? Ese no lo conozco. El que canta Nodal. Ah, ese es el mariacheño, ¿no? ¿Mariacheño? Mariacheño, ¿no? El de Cristian Nodal. Es mariache con acordeón y fusionado así. Es como muy similar todo, ¿no? O sea, tienes que ser un experto musical, haber ido casi casi al conservatorio para entender tantos movimientos, ¿no? Mira lo particular y la personalidad. La originalidad. La originalidad de los seguidores, las ventas en plataformas. Y ya justamente el próximo 3 de septiembre lanzas tu nuevo material discográfico. Otro nuevo sencillo. Ahorita estoy promocionando que esto, que el otro salud, que es una cumbia, algo que trae bien y con ritmo. Y venimos con todo y pues muy contento con la aceptación del tema. Vamos a grabar el video en Guadalajara en dos semanas. Primero y yo estamos allá grabando con famosos youtubers que andan por ahí y tiktokeros que estamos invitándolos. O sea, tú vas a combinar ahí con la música, con gente, pues puedo decir de esta generación, ¿no? De una nueva generación. Sí, pues para que mueven masas muy grandes. Estoy hablando de 20 millones en tiktok que mueven a ese nivel. Entonces, creo que entre los que van a salir acompañándome en el video, llegan casi a los 300 millones de seguidores en Instagram, tiktok. De los más fuertes a nivel nacional. ¿A quién llamaste? ¿Mande? ¿A quién llamaste? Entre ellos está Mitch, es una muchacha de Tijuana. Están, y los demás son de Mazatlán, Sinaloa. Son puro chavalillos que traen, andan moviendo, pero todas las... ¿Y si les gusta tu música y todo? No, claro. Obvio, si no, si no, no hubiéramos... Pero tú no te quedas atrás también, YouTube, Facebook, plataformas. No, claro, claro. Facebook tienes a casi 8 millones de seguidores, en Spotify también. En verdad, en estos momentos, ¿no? Con las compañías discográficas, ¿cómo se han quedado un poco de lado? ¿Por qué tienes este apoyo de plataformas, haciéndolas de manera independiente? Sí, de alguna manera también es un apoyo. O sea, pues ustedes, también los medios, todo esto, pues es apoyo, nos sirve a todos, ¿no? Entonces, pues hay que fusionar. Pero si quieres disquera. Preparate de fusionar con lo que hay. Ahorita está dando independiente. Ahorita andamos independiente. Oye, pero el día de hoy, yo recuerdo que antes, no, pues se quedó sin compañía de discos. Uno lo veía, se apobrecito, ya se jodió eso. Pero ahora casi no pasa nada, ¿no? Pues la verdad, no. Tengo mi estudio de grabación en Guadalajara. Cuando quiero, me meto al estudio a grabar. Y, ah, bueno, tengo este tema, lo subo a Spotify, lo subo a mis plataformas digitales y que la gente decida si, bueno, este tema le damos 100 en Guadalajara. Oye, ¿no se te ha antojado hacer duetos con algunos compañeros igual de consagrados que tú? Pues ya ves que tenemos más de un año parados con todo esto de la pandemia. Y apenas yo hace dos semanas empecé a retomar mis actividades otra vez, las presentaciones en Estados Unidos. ¿Y qué hiciste todo este tiempo? Estar en casa, componiendo, en el estudio, grabando y con la familia, disfrutando a los hijos, disfrutando... ¿Cuántos tienes? Tengo cinco hijos. Cinco hijos. Oye, sin embargo, a pesar de eso, tus oídas en Spotify, por ejemplo, no bajaron. Son más de dos millones mensuales. Subieron. ¿Qué sientes cuando una persona sabe que dos millones al mes, por lo menos, te escuchan? Algo que tú interpretas. Y bailan y te cantan. Y viajas al pasado hace 16, 17 años. Ahora sí tengo que pagar mi mensualidad en Spotify. No, 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 pues no lo imaginaba. La verdad, pues, ¿qué dices tú? Ah, carajo, ¿a poco yo? Tantas personas me escuchan al mes en esta plataforma. Digo, qué bendición. Pues agradecido, agradecido. Oye, poca gente sabe que eres siempre original y que tú, digamos, que tienes colección de sacos, que te los haces a la medida y que eras el primero en traer tu saquito, ¿no te hagas? Sí, no te hagas. No te presúmenos cuántos tienes. No, no, no. Te mandabas hacer un saco para una presentación, ¿no te hagas? Primero te da la onda que de las puras camisas. Luego que ya con el saquito algo más serio. Y pues ahí va, ahí va variando. A ver qué luego. ¿Eres como metrosexual en este rollo? No, no, por ese lado no, la verdad no. Me gusta como todos, pues, comer bien, comer sano, hacer ejercicio. Y pues, ¿a quién no le gusta cuidar su salud? Oye, Fidel, ahorita que hablabas de salud, estuviste con Larry, ¿no? Hace poquito te vimos también en Instagram. ¿Cómo sigue? ¿Cómo le dices de salud? ¿Quién es Larry? Larry Hernández. Larry Hernández, perdón. Porque hay que recordar que estuvo malito, ¿no? Fuerte de COVID. De hecho, como una semana antes estuve y lo vi el fin de semana, como si nada. De hecho, ahí nos echamos unos drinks y... Ah, no, pues mira, perfecto. Como si nada. De hecho, ya pactamos un dueto. Ah, qué bueno. Va a estar padricio. Un duetito. Va a estar padricio. Ya me hizo la invitación él, nos subimos a cantar juntos al escenario y me propuso que cantáramos un dueto y pues, le digo, nomás déjame llegar, voy a México y regreso otra vez a California y grabamos el dueto. Ya tiene el tema. Es un corrido, es un corrido, la verdad. Es algo... Muy querido, Fidel, gracias por estar... Gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Don Fidel, hay que repetir el minuto, ¿no? La entrevista, ¿no, amigo? ¿Cómo no? Ya. Ya lo digo, ya, eh. No, más suave. No, más suave. Gracias, amigo. Hasta siempre. Gracias por estar...